Oigan ustedes la historia de un golfo Un día fui tan hombre que hasta me casé Y ahora me arrepiento, que mal me fue Tiene sus bemoles esto del querer Todo aquel que se casa siempre muy macho debe ser Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre Y después me echo a correr, soy muy hombre Yo la dejo sin comer, soy muy hombre Porque eso es lo que hay que hacer No me gusta trabajar, soy muy hombre Ni tampoco el gasto dar, soy muy hombre Hay que ser conquistador para triunfar en el amor Es el de mi golfo, que ovas Dónde te connetín que ya ni me acordé hoy, ¿no? Soy muy hombre Soy muy hombre Soy muy hombre Soy muy hombre Un día fui tan hombre que hasta me casé Y ahora me arrepiento, que mal me fue Tiene sus bemoles esto del querer Todo aquel que se casa siempre muy macho debe ser Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre Y después me echo a correr, soy muy hombre Yo la dejo sin comer, soy muy hombre Porque eso es lo que hay que hacer No me gusta trabajar, soy muy hombre Ni tampoco el gasto dar, soy muy hombre Hay que ser conquistador para triunfar en el amor No me gusta trabajar, soy muy hombre Gracias por ver el video.